Papi, yo sé que vos sos streamer y que te defendes hablando Pero decime que necesidad tenías de inventarme, bro Y si la cagaste, yo soy rapero y me defiendo rapeando Versa, de King of Cali, escucha, dice, ey Deja de estar hablando feca Hoy vine sin lamba y camioneta a ver si por fin él busco el Sierra La Jeta Ya todos sabemos que BLC te tiene voz de marioneta Y que el famoso güey es la copia de Nicolás Arrieta Anda crecido por su gran comunidad Y sé que me meto en un lío si les digo la verdad Dejen de apoyar los que venden falsa humildad Que detrás de la pantalla eso es otra realidad Y, podías haber hablado Pero inventando eso sí que no era necesario Yo, prefiero dejar aclarado No me importa tu fama ni tampoco tu salario Nah, pa' mí eso es solo un agrandado No puedo ni pensar ni decirte lo contrario Y, por fin vives en el poblado Y dejaste a tu mamá viviendo en el mismo barrio Viviendo en el mismo barrio Eso me refiero, en solo pienso en más dinero Quiero ver cuando tenga la cuenta en cero Se dará cuenta que los que lo rodean nadie es sincero Quedando sin 80 y sin ninguno de todos sus parceros Cuando yo te tiro, a muchos les duele Pero no me tiren si no llego en los niveles Estaba directa, pues son dos peleles El gordo de 100 kilos y la copia de la L Y, bro, hablaste en un stream bien de mí Dijiste que era un duro Que en Cali había mucho chanteo Y te escribí, te dije la buena Pero después salí a inventar cosas Que yo no he hecho ni he dicho Y yo me defiendo rapeando Y te desmiento rapeando Versa The King of Cali No es pa' que tu comunidad se dé cuenta, mi bro Hay veces hablan más de la cuenta Nene de Cali es de Miami Los duros con los duros La Red Gun Llévatelo La Red Gun La Red Gun